Como decías quererme, como decías amarme Si ahora me dejas llorando, sin que ya nada te importe Como decías quererme, como decías amarme Si ahora me dejas llorando, sin que ya nada te importe La pagarás llorando, tú la pagarás sufriendo Día a día llorando, cuando pudimos ser felices La pagarás llorando, tú la pagarás sufriendo Día a día llorando, cuando pudimos ser felices Sé que llorarás, sé que pagarás Todo lo que me hiciste sufrir Mientras yo, seguiré cantando Y ese pasito Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Como comandita, como se mueve la pollera Epa, sí, sí, sigue Mueve la pollera Día a día llorando, cuando pudimos ser felices La pagarás llorando, tú la pagarás sufriendo Día a día llorando, día a día llorando, cuando pudimos ser felices ¡Eso! Y vamos a bailar Y así, bailamos Y las amigas Y las amigas Y las amigas de la Ica Cota A ver, vamos Y ese pasito, señorita Liz Y esas bolleritas Y la mancha más alegre Y la Ica Cota En brujo Bloque En brujo Sigue, sigue ¡Eso! La, 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 la ¡Ey! La, 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 la ¡Salud! ¡Eso! ¡Y cómo gozan las hermosas Cholita! La, 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 la ¡Ey! La, 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 la ¡Ey! ¡Ey! Y lo cantamos todos esta noche ¿Cómo dice? Tantas rosas te he regalado Hasta te di mi tiempo y cariño Que no lo valoraste Tantas rosas te he regalado ¡Cómo! ¡Cómo! Me pedí mi tiempo y cariño Y tú no lo valoraste Ay, corazoncito que me has hecho Paso la noche pensando en ti Y no puedo olvidarte Ay, corazoncito que me has hecho Paso la noche pensando en ti Y no puedo olvidarte Un día me buscarás Un día me buscarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Ya muy lejos estaré ¡Rafaela! Un día me buscarás ¡Eh! Pero no me encontrarás ¡Eh! Será demasiado tarde Ya muy lejos estaré ¡Eso! Salud 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 por usted ¡Vamos! ¿Y cómo se bailan Y las lindas cholitas De la morena de la isquicota? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Y el bloque En brujo Ahí está ¡Baila chiquita! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos cholitas! ¡Vamos cholitas! ¡Esas polleritas fuerte! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Rafaela ya llegó! ¡Ahí! ¡Cantando de corazón! ¡Para ti! Tantas rosas te he regalado Hasta te di mi tiempo y cariño Que no lo valoraste Tantas rosas te he regalado Hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Hay corazoncito que me has hecho Pasó la noche pensando en ti Y no puedo olvidarte Hay corazoncito que me has hecho Pasó la noche pensando en ti Y no puedo olvidarte Un día me buscarás Pero no me encontrarás Pero no me encontrarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Yo muy lejos estaré Un día me buscarás Pero no me encontrarás ¡Ahí! Será demasiado tarde Yo muy lejos estaré ¡Eso! ¡A seguir gozando! ¡Vamos! ¡Chachá! Y como se bailan nuestras chanitas ¡Ahí se bailan! ¡Ahí se gozan! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Ahí corazón! ¡Ahí corazón, ahí! ¡Vuelvo, un, dos, tres! ¡Toda la vida, comadre! ¡Toda la vida! ¡Hay que bailar, hay que gozar! ¡Rapáela ya llegó! ¡Rapáela ya llegó! ¡Eh! ¡Cantando de corazón! ¡Y toda la vida! ¡Así! ¡Rapáela ya está aquí! ¡Ahí! ¡Cantando de corazón! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Y dónde están esos aplausos? Gracias.